El doctor Rousos en disensión en psicología, orientación clínica de la Universidad de Belgrano, doctor en psicología clínica y actualmente es investigador perteneciente al UNICET. De la República Argentina, con sede en la Facultad de la Universidad de Buenos Aires. Es director del equipo de investigación en psicología clínica, departamento de investigación. Y bueno, ha recibido, nosotros recibimos el extenso currículum en que ha recibido distintos premios y instituciones tanto nacionales como internacionales. Para nosotros es un profesor conocido porque ya ha venido a colaborar con nuestros posgrados en el área de las maestrías y nos pareció, bueno, una buena oportunidad para el carácter nuevamente y poder intercambiar sobre experiencias y específicamente la conferencia tiene que ver o está distribuida a escenarios futuros de la psicoterapia y su investigación. Le dejamos la palabra. Obviamente que hay una hora de disponibilidad que la iremos o la irán manejando en función de su exposición. También de cansancio del público. Antes que nada, buenos días. Para mí es una alegría no estar acá, yo creo que dentro de muchos años yo voy a poder decir que estuve el día que comenzó el Doctorado de Psicología. Es una alegría por múltiples cosas. Recién comentaba, cuando el Doctorado de la Universidad de Buenos Aires es uno de los doctorados más nuevos de la Argentina. Tiene nada más que 15 años. Y yo estaba en ese momento participando en ese doctorado, con lo cual muchas de las cosas que estuvieron charlando hoy, muchos de los comentarios, son comentarios que yo escuché. Puedo predecir un montón de problemas, un montón de soluciones. Recién lo hablábamos y lo comparábamos con los dolores de crecimiento. Así que son esos dolores que valen la pena. Realmente van a entrar a un lugar muy lindo. Yo creo que el Doctorado, como dieron ahí, no solo no es el punto final de la formación académica, sino que en todo caso es un pivote fundamental en la formación profesional. Pero no solo de los académicos, ya que mucha gente que hace el Doctorado, luego no sigue en la academia y enriquece todo el ámbito profesional justamente con las herramientas que obtuvo en el doctorado. Así que creo que es fundamental lo que están haciendo, lo que están logrando. Y lo único que puedo decirles es fuerza. Fuerza porque viene mucho trabajo. Así que bueno, acá estoy nuevamente. Y esta vuelta, esta vuelta, lo que voy a contarles un poquito es ¿Qué es lo que se está discutiendo hoy en relación al fenómeno de la psicoterapia y a la investigación que se dedica a trabajar sobre la psicoterapia? Y aquí, como verán, un bonito escenario para presentar el teatro Solís, obviamente. Bueno, pues lo que quería mostrarles con la idea de la representación de la psicoterapia es cuáles son las fuerzas, cuáles son los debates, cuáles son los actores que en este momento están discutiendo acerca del quehacer de la psicología clínica dedicada a la psicoterapia. Hace un rato, cuando hablamos de esto, hablamos de que la psicología tenía distintas tradiciones y encima, si nos fijamos, que aparte de las distintas tradiciones de la psicología, la psicología clínica y la psicología clínica tienen distintas tradiciones en sí mismo, lo que vemos es que se llama una pequeña mamushka o matrioshka, en donde cada vez que sacamos una mamushka más pequeña y cada vez el grado de complejidades también se enriquece, se potencia y necesita, obviamente, más análisis y más debates. La idea de tratar de hablar cuáles son los escenarios futuros tiene una convicción básica. De ninguna manera estoy pensando en una visión de carácter determinista, histórica, todo lo contrario. Lo que estoy diciendo es que estos escenarios de los que voy a estar hablando tienen que ver con lo que nosotros estamos discutiendo, con lo que ustedes van a investigar en este doctorado, por ejemplo. Tiene que ver con todo lo que lo hacemos en un círculo y un montón de decisiones que podemos tomar como representantes de esta profesión y, sobre todo, un montón de información que nosotros podamos generar a través de nuestras investigaciones para que la sociedad en sí también pueda tomar decisiones sobre nuestro quehacer como psicólogos. Es decir, la idea de que lo que está por venir está por construirse y que si prestamos atención a cuáles son nuestros flancos más débiles, podemos potenciarlos. Si prestamos atención a cuáles son nuestras fortalezas, les podemos dar un espacio mucho más grande y sacarles mucho más el jugo. Básicamente, y como sé que acá hay gente que no proviene del área de psicología, viene bien refrescar, la investigación en psicoterapia, y acá yo estoy hablando en un término sumamente amplio, no estoy hablando de un tipo de investigación en psicoterapia, lo van a ir viendo a lo largo de esta charla, sino que estoy hablando de todo aquello que acepta ser englobado dentro del término de psicoterapia, y entonces tiene múltiples formas de investigación, en realidad se remite a las siguientes preguntas. ¿La psicoterapia funciona? ¿Cómo funciona? ¿Por qué funciona? ¿Para quién funciona? ¿Cómo podemos mejorar ese funcionamiento? ¿Cómo podemos articular ese funcionamiento? ¿Funciona en todos los contextos igual? ¿Funciona distinto? En ese sentido, podemos discriminar claramente la investigación orientada al paciente y al contexto del paciente, la investigación orientada a la figura del terapeuta y la investigación que justamente analiza el vínculo. Y todo esto, a su vez, lo podemos pensar desde las visiones de investigación de carácter teórico, hasta las investigaciones de carácter experimental, por ejemplo, aplicadas a la investigación en psicoterapia. Como corralario de esta pequeña presentación, si hay algo que sabemos a esta altura del partido, es algo que ya sabíamos los clínicos hace muchos años, pero ahora podemos demostrar que la psicoterapia funciona. ¿Qué quiere decir esto? Tenemos suficiente cantidad de evidencia para que le vamos a repetir varias veces hoy, o por lo menos yo no voy a repetir varias veces. Hay bastante evidencia para poder decir, miren, hacer psicoterapia es que no hace nada. Y es significativamente mejor. Y no solo es mejor en términos de reemisión sintomatológica, sino en términos de calidad de vida, sino en términos de calidad de vida del contexto que lo rodea. Es decir, hay numerosas piezas de información que nos permiten decir en voz alta eso que ya sabemos. Y ese decirlo en voz alta tiene que ver con que socialmente hay muchos actores que nos preguntan, pero esto que ustedes hacen, ¿tiene sentido? ¿Tengo que financiar esto? ¿Tengo que proponer que la sociedad en sí esté expuesta a esto? Con lo cual, las primeras respuestas que podemos llegar a dar son, sí, vale la pena, la psicoterapia funciona. Ahora, como deudas empezamos a tener dentro de lo que son las metodologías de investigación de psicoterapia y propiamente en el campo de la psicoterapia, todavía nos falta saber mucho mejor los diferenciales de qué acción psicoterapéutica es mejor en cada situación. Y esta situación puede ser situación de orden psicopatológica, pueden ser situaciones de orden sociales, etcétera, etcétera. Todavía tenemos una deuda muy grande, porque todavía sigue empezando un dictamen muy fuerte que es a la hora de comparar todos los estudios que evalúan la eficacia en psicoterapia, las diferencias entre las distintas secciones y la mejoría se difundan. Entonces, los meta-análisis generales, en donde se evalúan las diferencias entre acciones psicoterapéuticas en distintos contextos, no terminan marcando diferenciales claves. Hay tratamientos mejores que otros, sin lugar a dudas, pero en términos globales todavía no podemos decir cuáles son las acciones concretas que mejor permitirían tratar a grupos sociales separados. Y eso es en lo que se está trabajando. Pero eso se quiere claro, que es una deuda que compartimos tanto a los investigadores como a los clínicos. Porque hace un rato hablaban acerca de las problemáticas de las carreras en donde convivimos profesionalistas con investigadores académicos. Y el asunto es que nos venimos pasando esta pelota hace muchos años y generando una brecha entre clínicos e investigadores que, por momentos, no solo no tiene ningún sentido, sino que desacredita bastante toda la tarea que llevamos a dar. Entonces, la idea fundamental es que los investigadores entendamos que tenemos que desarrollar metodologías acorde al objeto de estudio que necesitamos. Acá hay varios chistes tendientes a fortalecer esta idea de, está bien, si mi objeto de estudio tiene una forma, yo no puedo ponerle una metodología que lo atraviese y lo destroce. Eso no lo va a salvar de tener que ser evaluado. Eso es lo que uno impone, es una nueva forma, una nueva búsqueda de metodologías de evaluación. Más de 60.000 artículos se han escrito sobre fenómenos vinculados con los procesos y con los resultados en la psicoterapia. No pude encontrar ningún conteo sobre el hilo, o sea, perfecto, porque son aún más. Es decir, la investigación en psicoterapia es algo que tiene su origen desde el principio, desde Freud, que planteó una modalidad de investigación a la actualidad, en donde se modificaron muchísimas cosas en términos no solo metodológicos, como vamos a hablar después, sino sobre todo contextuales. Ahora, para poder preparar los escenarios futuros, yo me tuve que enfrentar a una especie de dilema, es decir, un problema que no pude resolver. ¿Cuál era mi posicionamiento frente a poder discutir con ustedes qué es, de todo lo que hoy se habla, lo que puede llegar a tener un impacto en el futuro? Así que lo primero que pensé es que me iba a plantar a ustedes en forma de oráculo. Entonces iba a hablar oracularmente diciéndoles que el futuro es este. A pesar de mis ancestros griegos no me salen bien, así que descarté relativamente el oráculo. Traté de focalizar más en una idea pastoral. Acá encontré mucho material muy sólido porque es una tentación muy grande en nuestra área de tratar de decir a dónde hay que ir y por qué, pero sí me noté demasiada justificación. Así que también traté de evitar la idea oracular. La que más me gustó es la de ser un buen programificador, pero no encontré suficiente información satelital. Es decir, no hay suficiente información en el sistema como para hacer pronósticos elaborados. Así que lo único que quedó es ponerme a pensar. Y el primer pensamiento que tuve fue tratar de ver históricamente cómo habían sido las predicciones en relación a la evolución de la psicoterapia, el grado a cierta de los fracasos que habían tenido, para tratar entonces de establecer algún consenso sobre esas visiones y su progreso. Para ello empecé a recolectar toda la información, todos los artículos, todos los textos que hablaban acerca de predicciones a futuro ser y psicoterapia. El primero de ellos, obviamente, es un trabajo freudiano de 1910. Y lo que encontré es que al principio no había una gran preocupación sobre predecir el futuro, o sea, sobre contacto va a pasar más allá de los trabajos pioneros de Freud. Pero que ese interés fue creciendo rápidamente. Para el medio del siglo XX ya había bastantes trabajos hablando de a dónde se esperaban que fuese todo el fenómeno de psicoterapia. Y con el fin del milenio, definitivamente, el fin del milenio a la persona de gran cantidad de trabajos con metodologías sumamente distintas. Ahí pude encontrar el primer trabajo metódico organizado, sistematizado, sobre la intención de predecir el devenir de una, no solo de una profesión, sino de desarrollos teóricos, técnicos, con la misma. Esos son los trabajos de John Norcross. Norcross lo que hizo es usar una metodología cualitativa llamada, justamente, Delphi. Delphi, en el oráculo que mostré, convocó a una plantilla de psicoterapeutas, expertos, de todo el mundo, si tienen un claro sesgo norteamericano y europeo, es decir, apenas sí hay un representante de Latinoamérica en esos grupos, y la fue repitiendo, la fue repitiendo cada diez años. Entonces ya tiene tres medidas, en 1990, en el 2000 y en el 2010. Y va ajustando sus predicciones cada diez años. Hay que administrarlo. Ajusta sobre todo los acertos, los fracasos no los tocan, pero bueno, en todo caso es el primer intento de predicción formal. Y el otro trabajo de predicción que cierra un poco la admisión bibliográfica que dice para esto es un trabajo de Alan Kasmi, que utilizó una metodología muy distinta. En lugar de convocar investigadores expertos, lo que hizo es hacer un análisis bibliométrico en relación a las diez publicaciones y, sobre todo, vincularlo. Vincularlo luego con cuestiones de orden presupuestario, con investigación y clínicas. Realmente un trabajo sumamente interesante. Otro trabajo que me llamó mucho la atención y que incluí para este estudio es un trabajo realizado en la Escuela de Economía del Hombre, que es el único trabajo de predicción acerca del futuro de la psicoterapia no hecho por psicoterapeutas, sino hecho por economistas. Me resultó sumamente provocativo, me enojaba, pero también me despertó en relación a la necesidad de que este tipo de miradas sean incluidas, porque si no somos siempre mirándonos en un video para adelante y falta que alguien de afuera nos cuente un poquito cómo se nos ve. Así que, básicamente, lo que hice es... Aproximadamente a los 150 artículos me detuve, porque ya la información saturaba, no había una gran diferencia, y me sentí ordenado. Si ven algunas caras de algunos predictores, acá está Aaron Beck, ni más ni menos, acá está Jeremy Safran, hay figuras de renombre sumamente importantes que tratan de contar un poquito qué es lo que ellos ven en el futuro. Pero, básicamente, se las puede agrupar en los mismos tres grupos que presenté hace un rato. Es decir, una cantidad de personas que, sin argumentación demasiado sólida, sostienen que la psicoterapia va a ir para ese lado. Ahora, quiero aclarar algo, el hecho de que no presenten evidencia sólida no quiere decir que no le acierten. Hace un minuto nombré a Aaron Beck. Aaron Beck, padre de la psicoterapia cognitiva, viene haciendo predicciones que realmente son sorprendentemente exactas desde hace más de 30 años, y no da demasiada argumentación al respecto, pero le pega. Así que, oracular o no, quiero destacar la presencia de este señor. Definitivamente, el mayor volumen, el mayor volumen de trabajos anticipatorios sin descargar. Yo lo como, por favor, humorista, de pastoral. Es un trabajo más orientado, o sea, publicitar una forma de acción, una modalidad terapéutica y un marco teórico de referencia que realmente, o sea, son más expresiones de deseo que lo que quieren que pase en un marco teórico que la realidad de las predicciones. Y luego, sí, los trabajos que mencioné de meteorólogos, como Nortos o como Cassidy, que empezaron a tomar indicadores ciertos y puntos ciertos como para que puedan establecer qué es lo que está cambiando hoy en la psicoterapia y, sobre todo, qué es lo que va a cambiar a futuro. Se puede observar claramente un área de factores internos. Lo que está cambiando definitivamente desde un comienzo en la psicoterapia es la estructura teórico-conceptual que la comprende. Es decir, desde Freud a esta parte, todo el mundo psicoterapéutico no se ha generado más y, por qué no, mejor desarrollo teórico-conceptual por su tarifa. Algunos compiten, por lo cual podemos pensar cuál será mejor o no, pero, en todo caso, la investigación en psicoterapia siempre está atenta a cómo se va a desarrollar teóricamente. Es decir, hasta inclusive hace un planteo bastante, bastante prohibido y esto se ve su estado en las comunidades de generaciones de psicoterapia cognitiva en donde ellos, nunca entiendo bien si no por la tercera o por la cuarta, algunos dicen la tercera o por la cuarta, otros ya hablan de la quinta. Pero, básicamente, en cada generación principal deberían ser los próximos desarrollos generacionales y en la siguiente aparecen. Así que, en los factores internos hay una capacidad de predicción bastante sólida de las formas de contendente. En términos de lo que sería un núcleo, ya no central, sino que rodea a los desarrollos teóricos-conceptuales y a la definición de lo que es la psicoterapia, aparece todo un mundo que se vincula con el contexto en el que se desarrolla la psicoterapia. En términos de esto, son los criterios diagnósticos. Los criterios diagnósticos con los que trabajan los terapeutas tienen su origen en los marcos teóricos y en las estructuras procedimentales que utilizan. Sin embargo, todos ustedes saben que existe el CIE-10, existe el DSM y todos esos criterios que son transteóricos afectan a la psicoterapia. La perturban. La obligan a modificar su forma, no sólo de plantarse frente al paciente, sino también de generar evidencia. Hace aproximadamente un año y medio, viene con un poco más historia, pero el nacimiento formal inquisitorio, el NIMH, es decir, el Instituto de Salud Mental de los Estados Unidos, que es el ente financiador más importante de investigación clínica en todo el mundo. Es decir, el NIMH sólo financia más investigación que todo el mundo junto. El NIMH dijo, yo ya no voy a financiar más investigación que use criterios diagnósticos del DSM ni del ICD-10. Yo voy a usar lo que se nomina Research Domain Criterias, es decir, criterios de dominio de investigación, que son fundamentalmente fisiológicos, si bien dejan una columna para psicológico o social, son de carácter fisiológico. Esto generó, generó un pequeño terremoto, no por ahora en nuestro lado del río, pero buena parte de la investigación en psicoterapia en los Estados Unidos se quedó sin financiación de un día para el otro. Gente como Jeremy Zafran dijo, ya nuestra carrera se ha terminado. A mí me parece un poco terminar. Pero la idea central es que impusieron una nueva nomenclatura diagnóstica, basada en nosografías fisiológicas, cuando esas nosografías fisiológicas aún no estaban preparadas para identificar patologías. Con lo cual, lo que se encontraron los investigadores que pretendían usar esta estructura, es como una grilla, es una estructura de hipótesis, de desimperamiento, de la realidad de nuestro río. Lo que se encontraron todos aquellos que querían hacer investigaciones con esto, es que no podían evaluar de ninguna manera la psicopatología que estaban trabajando. Es decir, por atrás se volvió a colar el DSM, etc. Pero la realidad es que así como en la década del 80, pocos de nosotros hubiésemos pensado que el DSM se iba a meter en nuestra vida, bueno, es muy probable que todos estos nuevos criterios psicopatológicos estén influyendo en nosotros dentro de 10 años. Y están cambiando nuestra forma de hacer psicoterapia. O por lo menos de presentar nuestra psicoterapia en términos sociales. Para esto... Perdón, ¿y los diagnósticos nuevos sistemas como el OPD2, PDM... Bien, me encanta. El PDM y el OPD son claves, son piezas estructurales diagnósticas que mantienen el corpus teórico de origen, en este caso de orden psicoanalítico, con dos visiones muy distintas de cómo trabajan con el OPD. No es solo diagnóstico, sino también de planificación de tratamiento, el PDM no. El asunto es que si me detengo en eso... Hacemos una cosa, otro día organizamos un seminario, y nada más sobre criterios diagnósticos, y traigo muy buenos trabajos sobre OPD y PDM, inclusive hasta Ricardo Bernal, que trabaja. Sí, 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 no estamos trabajando con él, pero la pregunta era si la financiación más bien y no... Sí, absolutamente. Pero ya la financiación por la investigación en psicoanálisis de parte de la NIMH era un milagro. Así que no les afectó para nada los investigadores en psicoanálisis. Entonces yo ya no recibía financiación en NIMH. Pero donde no tuvo capacidad alguna de predicción en todos los testos que pude observar, es en relación a los factores externos. El fracaso absoluto de los trabajos de predicción que vi fueron... Todos se centraron, ya sea en los desarrollos teóricos, ya sea en el cinturón que los rodeaba, pero para nada pudieron ver lo que estaba pasando en términos, y acá pongo el ejemplo más claro, porque acá es un trabajo múltiplo, lo puse en especial, porque en especial ese trabajo, la aparición de las tecnologías y la modificación de la psicoterapia en la psicología. Entonces, casi todos los trabajos se orientaban a la NIMH, ¿no? Muy poco de vida contextual, muy poco de trabajo interdisciplinario, que es fundamental, y el problema que también veo es que casi todos los análisis han sido realizados solamente por psicoterapeutas expertos. Solamente. Y yo me cuento si realmente el psicoterapeuta experto es el único, o inclusive el más indicado para hablar, porque estos expertos, que son grandes copias de la psicoterapia, ven una cantidad muy agotada de pacientes, grupos muy especiales de pacientes, que realmente están bastante lejos de lo que es el trabajo de psicoterapeuta cotidiano, con lo cual se vuelve a generar una distancia enorme entre lo que se hace, lo que se dice que se hace. Empieza a haber de nuevo una distancia muy grande entre los trabajos de investigación y lo que ocurre en la práctica cotidiana. ¿Cuáles fueron los temas más recurrentes? Los temas más recurrentes en todos los trabajos de predicción fueron la interacción, competencia con la medicina primero y después con el psicofágico. A partir de la década del 50, la coexistencia de distintos marcos teóricos empezó a generar todo este fenómeno de querer imponer un marco teórico sobre otro o de presentar evidencia en relación al marco propio versus el alieno. Y los temas no predichos fundamentales que les hablaba recién fueron, por ejemplo, la forma de inclusión de la psicoterapia en los sistemas de salud. Eso no está incluido en ningún trabajo y ocurrió, de hecho, como fueron incorporados en los sistemas, por ejemplo, de aseguradoras norteamericanas, en nuestros sistemas de medicina preparas, es decir, el sistema privado de salud de los sistemas públicos, ocurrió, de hecho, sin ningún tipo de reorganización por parte de, digamos, las asociaciones profesionales que nuclean a los psicoterapeutas. Es decir, siempre trabajamos por detrás. Una vez que nos instalamos en el hospital y cambió nuestro setting ahí, empezamos a repensar nuestra práctica, por ejemplo, en un hospital. Pero a priori la psicoterapia se mantuvo, y no solo la psicoanalítica, quiero aclarar, se mantuvo siempre como al margen de todos los acontecimientos de la inclusión en términos sociales. Los ejes que decidí, entonces, para poder simplificar toda la información presentable, son, primero, el de la misión de la psicoterapia, que es tal vez el debate más agudo que está ocurriendo hoy en términos de posturas antitéticas y ya van a ver por qué, los formatos de la psicoterapia, la validación, los agentes a cargo de la psicoterapia y la tecnología. Todo esto se mezcla, todo esto es una gran ensalada que, en realidad, no se puede explicarlo. Cuando hablamos de tecnología, lo que hoy por hoy está avasallando la cantidad de comunicaciones científicas en nuestra disciplina, estamos hablando claramente del formato de la psicoterapia. La tecnología está cambiando los formatos de buena parte de las acciones psicoterapéuticas. Entonces, el primer punto que surge es, desde hace muchos años se viene discutiendo acerca de la diferenciación clara entre lo que es la psicoterapia orientada, orientada claramente al tratamiento de personas con un diagnóstico psicopatológico y a la modificación estructural, y la estructural la definimos después, la modificación estructural de dicho diagnóstico, es decir, la psicoterapia nada más a las personas con diagnósticos versus todas las acciones de orden psicológico orientadas al desarrollo personal, al tránsito de crisis vitales, a fenómenos de counseling, coaching, cada vez están más separados en todo el mundo, cada vez están más taxativamente enfrentados en términos de técnica, y esto transcurre mientras toda parte del mundo psicoterapéutico y de las asociaciones profesionales no concuerdan con esto. No pueden darse parada por ejemplo la modificación de la psicopatología con el desarrollo personal, con la crisis vital, por ejemplo. y a la vez claramente sostenidos por el sistema de salud, los sistemas de salud privados cada vez se enfrentan más fuerte y plantean ¿por qué tengo que pagar yo el desarrollo personal de una persona? Yo tengo que pagar por vacuna, no porque esta persona hace desarrollo. Entonces, estos distintos discursos, y es solo uno de los otros actores, estos distintos discursos empiezan a enfrentarse y empiezan a generar fenómenos claramente diferenciados. Entonces, hay marcos teóricos que empiezan a contemplar esto. Es decir, la psicoterapia cognitiva tiene claramente su foco puesto en la extinción no solo sintomatológica, sino en la reestructuración de la patología del sujeto. Mientras que, por ejemplo, para los modelos de orden psicodinámicos siguen siendo una visión en conjunto. Pero a su vez hay psicoterapia cognitiva pendiendo el desarrollo personal y, por otra parte, hay psicoterapia cognitiva pendiente a los curadores de diagnóstico. Los profesionales todavía seguimos recibiendo un entrenamiento claramente indiferenciado. Cuando en este momento la convocatoria de muchos profesionales del sistema de salud está claramente diferenciada y quieren trabajar solamente sobre esta definición ajustada de psicoterapia. El rol de la investigación en cada una de estas posturas es absolutamente distinto, como ustedes se pueden imaginar. Y sigue insistiendo. No se puede simplificar pensando, bueno, lo psicodinámico, lo psicoanalítico va por un lado, lo cognitivo, lo sistémico, lo interpersonal va por otro. Esto atraviesa todos los marcos teóricos y, por último, el modelo de evidencia que estamos generando. La evidencia que se genera y, sobre todo, la fórmula que se genera está dando este fenómeno que les decía antes de incompletura. Es decir, estamos dando muchísima evidencia a favor de pequeñas acciones concretas de psicoterapia totalmente focalizadas a corto plazo sobre una X patología y estamos perdiendo validez externa en términos de que realmente ese tratamiento que funciona tan bien en un contexto también va a funcionar socialmente. En términos de formas de validación, entonces, la idea es que en los últimos 30 años fueron orientados claramente a demostrar los resultados de funciones acotadas, pero una pérdida significativa de lo que se denomina el incremento de la autoridad. Esta palabra, este término incremento de la autoridad, lo sacó directamente del texto de Freud en 1910. Y Freud, tal vez con una visión sumamente clara, pensó en ese texto, miren, aparte de encontrar información sobre la cualidad de nuestros resultados, tenemos que encontrar la forma de transmitir la información a la sociedad para tener un beso en ella. Pero no apuntarnos, básicamente estaba muy cerquita ese texto del psicoanálisis Silveira. A lo que ayuda Freud es, si nosotros no podemos transmitir con claridad y precisión la cualidad de nuestra acción, la sociedad no nos va a tener en cuenta seriamente a la hora de aceptar nuestro modo de tratamiento y, por ende, vamos a perder eficacia. Y, por ende, no por un fenómeno de sugestión propiamente dicha, sino por un fenómeno de lo que es lo que abaga los tratamientos de psicoterapia se asocien mejor con la información que no está dentro de la sociedad, dentro de la comunidad científica. A mí me siguen impresionando mucho todavía algunas terminologías como investigación básica, investigación fundamental. Todavía cuesta mucho entender que la investigación que generamos, por ejemplo, en psicología clínica, tiene aspectos de psicología básica, tiene aspectos fundamentales. Todo depende del dispositivo metodológico que van cruzados en ese momento, en ese determinado momento. Con lo cual, hay que generar metodologías más abarcativas, interacción con otras disciplinas, celebro que haya alguien trabajando en el área de las neurociencias, celebro que haya gente que esté cruzando los puentes en la única forma en la que vamos a encontrar entonces metodologías más abarcativas, pero no porque dependamos de un scan para algo, ¿entiendose? Sino porque dependemos de toda una red de trabajo, ¿no? Nosotros, todos los conocimientos científicos. Este fenómeno que mencioné hace un rato, la disociación entre investigadores y clínicos, el tema que se viene planteando hace 40 años aquí todavía, no avanzamos mucho. En todo caso, gente como Louis Castaway, en mi opinión, ha empezado, ha generado cuentos sumamente interesantes porque ha empezado a decir, bueno, olvídense de rellenar la brecha que se para. Entonces, generemos un espacio nuevo de trabajo entre psicólogos e investigadores. Este doctorado de la Universidad de la República puede ser un excelente lugar para que clínicos e investigadores interactúen en esos espacios de interacción que propone Castaway, por ejemplo. Y después, tenemos que ser mucho más activos sobre la elaboración de los criterios diagnósticos. Ahí, agradezco tu mención del PDM y del OPD, porque en realidad, como ámbito de psicoterapia en general, hemos estado demasiado pasivos frente a propuestas de alta complejidad, como fueron en ese momento los DSM. Primero, porque en el origen del DSM había una clara presencia de violencia analítica, psicodinámica, que se mantuvo hasta el DSM en tres en forma no claramente abierta. Pero cuando se empezó a perder, nadie empezó a hacer una propuesta en términos formales. Y recién las últimas reacciones son las del PDM, pero tienen menos de cinco años y el OPD un poco más. Pero ahí, si no somos más proactivos en términos de la información que damos sobre los criterios diagnósticos utilizados, vamos a quedar sumamente marginados. Yo creo que esta nueva estructura de hipótesis planteada desde lo fisiológico nos da una puerta de entrada muy buena porque podemos llegar rápidamente, va a quedar claro, de buena parte de esas hipótesis van a quedar inconclusas. De hecho, así lo dirán ellos mismos. Con lo cual, vamos a poder presentar una cantidad de argumentación sumamente sólida para generar un criterio diagnóstico acorde a nuestra creencia de lo que es la psicoterapia. Siempre recordando que nos ponemos de acuerdo con lo que es la psicoterapia. Ahora, por las dudas, no te sé que yo no tengo ningún favoritismo alguno. O sea, les estoy planteando lo que está ocurriendo. ¿Me guste o no? Pero estos son los debates que están acaeciendo, esto es lo que está pasando y sobre todo, y sobre todo, esto es lo que va a marcar nuestra agenda en no demasiado tiempo. En términos de formato, la modificación de los formatos sigue presente. La psicoterapia es un fenómeno absolutamente vivo. Más allá de que tengamos tradiciones y ortodoxias sumamente importantes, todo el tiempo se van generando nuevas cosas. Yo creo que eso es lo interesante de la investigación en psicoterapia y de la psicoterapia. Son fenómenos que avanzan como capas. Lo original se mantiene, es decir, uno puede encontrar grupos haciendo psicoanálisis ortodoxo de una forma muy parecida a lo que decía Freud, y podemos charlar si es psicoterapia o no. Pero también va a encontrar acciones terapéuticas de última generación en donde se están haciendo cosas radicalmente distintas. Y todas tienen un eje coordinador, y eso es sumamente interesante. Las posibilidades, ¿no? Distintos tipos de tratamientos, yo creo que son una de las fortalezas más grandes que tiene la psicoterapia. Es decir, la psicoterapia en cierto sentido es tan flexible, tan dinámica, que se va moldando a las situaciones de una manera que las precede inclusive en un montón de cosas. Sobre todo las precede en relación al grado de conciencia que tenemos los terapeutas y los investigadores al respecto. De hecho, fíjense que una de las grandes disputas del principio es quiénes son los agentes a cargo de la psicoterapia. Y cuáles son los límites de la acción de una psicoterapeuta. Entonces, mientras que en otros contextos se trata de ampliar la ventana de quienes llevan adelante la psicoterapia, como en Estados Unidos, se trata de ampliar en términos de que participen asistentes sociales, enfermeras. En otros lados se intenta acotar la brecha para que solo lo hagan con los médicos, psicólogos, etc. Pero en todos los casos está abierta la idea de que la psicoterapia puede tener más de una posibilidad de acción. Y que lo que hay que hacer es amoldarla a las necesidades. De hecho, por ejemplo, en Estados Unidos durante los 80 y los 90 hubo un gran empuje para que los psicólogos tuviesen médica. Las asociaciones profesionales de médicos rápidamente se pusieron en contra y los laboratorios celebraron. Muchas más bocas de expendio. Lo que pasó es que a ese empuje inicial solo se plegaban a aquellos que tenían la necesidad sumamente genética. Es decir, aquellos que tenían, por ejemplo, muy pocos psiquiatras por kilómetro cuadrado. Con lo cual, solo cuatro estados de los Estados Unidos se entregaron a esta iniciativa. La patrocinera era justamente la que menos. Y luego se estampó. Y hace más de diez años que en ningún estado aumenta la cantidad de posibilidades por punto de medicación. Pero, de nuevo, esto es un ejemplo de la plasticidad de lo que está involucrado dentro de la acción psicoterapéutica. Y el gran fenómeno, y es acá donde yo digo que los psicoterapeutas y la psicoterapia anticipan lo que está pasando. Inclusive lo anticipa antes de poder generar nociones técnicas al respecto de la aparición de nuevas tecnologías en psicoterapia. Las nuevas tecnologías aparecieron en tres funciones claramente diferenciadas. La primera es la incorporación dentro del marco tradicional de la psicoterapia, no importa en qué teoría. Dentro de los marcos tradicionales, todo lo que se denomina fenómenos de tecnología, información y comunicación. Entonces, los psicoterapeutas, si ustedes lo saben bien, empiezan a usar Skype, empiezan a usar Whatsapp, empiezan a no usar mensajes, en el sistema de renunciaquería, etc. Este es un fenómeno absolutamente fuerte que a mí me atrapo y estoy hace varios años atrás de él. Otro nivel de uso son los tratamientos virtuales, expresamente diseñados para que un terapeuta los aplique con los pacientes. Ustedes van a encontrar tratamientos virtuales para fobia volar, por ejemplo, tratamientos específicamente diseñados para que el psicoterapeuta los trabaje con los pacientes. Pero en los últimos años han surgido la última generación de aplicaciones independientes del psicoterapeuta. Son aplicaciones que están en la red o que aparecen en sus celulares y se ponen a buscar, tendientes a resolver problemáticas propias de la psicoterapia. El paciente o el sujeto jamás vea un psicoterapeuta, jamás vea un emisor. Uno se alerta frente a eso. Pero, por ejemplo, el sistema de contralor y gestión de los tratamientos de salud mental en Inglaterra, NICE, pone como puerta de entrada para los tratamientos de la depresión un programa que se llama Beating the Blues, enfrentando la tristeza. Y lo primero que le indica a toda la gente que ingresa al sistema es, trabaje con el programa Beating the Blues. Después vea qué le pasa. Si usted al finalizar está bien, con gusto darlo recibido. Si está mal, vuelva con nosotros que vamos a ver qué action vamos a tomar adelante. Es decir, hay un montón de gente en este momento, para que entiendan un montón, hay más de 100.000 aplicaciones en el área de salud y hay más de 10.000 aplicaciones en el área de salud mental. 10.000 aplicaciones. De esas 10.000, la realidad es que 9.000, con suerte, las enseñaron a sola vez. De ese grupo restante son muy pocas las que tienen uno solo cliente. Pero el problema es que muchas de ellas no fueron diseñadas por ningún equipo técnico. Fueron diseñadas por grupos que tenían intereses comerciales. No hay contralor alguno. Recién ahora, a los mismos gente que estamos hablando, se ponen a decir, guarda, no podemos dejar que cualquiera haga una aplicación y que la utilice cualquiera. ¿Por qué? Porque obtura la posibilidad cierta. El sujeto piensa que está haciendo un tratamiento y en realidad simplemente está haciendo una acción comercial de alguien. Y como contraparte, hasta ahora, los meta-análisis que se han corrido para comparar los sistemas de aplicación con un psicoterapeuta, han dado para nuestra diosa fortuna que cuando hay un psicoterapeuta funciona mejor los tratamientos. Pero esto no quiere decir que alguna de esas aplicaciones muy bien diseñadas no funcionan muy bien. De hecho, me consta que hay algunas de ellas que funcionan muy bien. Así que esto, como vieran, está cambiando nuestra realidad. Nuestro consultorio se está abriendo. La ventana de la Windows de nuestro consultorio está cambiando. El terapeuta y el entrenamiento están cambiando. Cada vez hay más entrenamientos virtuales. No va a pasar mucho tiempo antes de que este doctorado me incorpora en un curso virtual dentro de su público. La supervisión, ¿eh? Otra prevención. Yo estoy haciendo una prevención. No va a pasar demasiado tiempo. El terapeuta y las instituciones. Entonces, ¿cómo es la relación entre el terapeuta y las instituciones? Cuando trabaja en una clínica privada, en un hospital público, ¿cuál es la política en relación al uso de las aplicaciones? ¿Qué información puede dar o no puede dar? Todos esos son fenómenos de una importancia enorme. De hecho, a mí me interesan también temas que tengo hace dos años haciendo pequeños estudios. Este es el resultado de una investigación sobre el uso de TICS, de tecnologías de comunicación, dentro de la psicoterapia tradicional. Esto es CONOSUR, fundamentalmente Paraguay, Brasil, Chile, Argentina y Uruguay. Todavía me faltan uruguayos, así que van a recibir el email a ver si me contesto. Niños adultos. Niños adultos. ¿Eh? Niños adultos. Todos. Psicoterapeutas. De niños y de adultos. De distintos marcos teóricos, de distintas edades, de distintas experiencias. Les voy a presentar nada más que una pequeña... Les quiero este desgancho, a ver si alguna le interesa. El segundo grupo es que... El nomorás con el lobo. ¿Cómo que...? Whatsapp, Whatsapp, Whatsapp. ¿En serio? ¡Vamos! No, juro que no. No lo hiciste ni qué. No como algo. El 77% intercambia correos electrónicos con sus pacientes. ¿De cuánto la muestra es esa? En este momento, a hoy a la mañana, que fue la última que entré antes de venir, tenía 472 personas. ¿Actualizadas? Este no, este lo hice anteriormente. Tenía 474. Y aparte tengo un problema. Tengo baja representatividad uruguaya, que es verdad. Hay pocas que se han denominado. Bueno, el asunto es que el 77% de los teletrofetas manda a correos electrónicos. Todavía, aproximadamente la mitad de la gente, el 50% de los teletrofetas, lo manifiesta ser en términos de carácter organizativo-administrativo. ¿Perdón? ¿No tenés ninguno que no mande nada? ¿Entiendo? ¿O estoy entendiendo? No, no, no. Sí, sí. Hay un subgrupo de gente. Ese dato no está. No, no, no. Porque esto es para cada uno por separado. Pero, ¿qué haces de esos 424? Hay 10 que te dicen nada. ¿Qué haces? Sí, ¿eh? No, no, no. Le mando unas articuladas. A mí me sé. No, no, no. Es interesante. Aparte hay un sesgo fundamental. Vos pensás que esta encuesta, los resultados de esta encuesta que les estoy mostrando es electrónico. Con lo cual, ¿qué pasa exactamente con las personas que no manejan electrónicas? Con lo cual, ya tenemos una versión en papel. Ya tenemos una versión en papel que no está incluida en nuestra computadora de mí. Tenemos una versión en papel y la estamos tomando con gente que no tiene un manejo fluido de computadora. Y una de las preguntas que le hacemos es el grado de fluidez en el manejo de equipo de computación. Y definitivamente hay una incidencia clara en eso. No, quería saber qué, o sea, qué significa que es el uso de psicoterapia en el proceso terapéutico que lo utilizan o, como vos decías, bueno, te cambia la hora, te cambia la hora y entonces lo cambia. A eso voy. La mitad, la mitad de las personas que dijeron, por ejemplo, que en el correo electrónico lo usan para cambiar la hora. Pero ahora la otra mitad, por ejemplo, dice que tiene un intercambio fluido de información, que van desde, por esto se te lo preguntaba, desde ideas, qué le está ocurriendo en la cotidianeidad, música, intercambio de música, ambos terapeuta mandan música, pacientes mandan música, notas del diario, eso es una de las más presentes, notas que vieron en los periódicos, fotos, muchísimas, muchísimas fotos, es decir, y obviamente escalas, los terapeutas, no los pacientes, los terapeutas mandan escalas para completar. Sí, 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 no falta mucho. Y ahora vas a ver por qué lo digo. El 92% usa WhatsApp y no solamente para intermios administrativos, te diría que casi la mitad también usa WhatsApp para mantener una vía de comunicación abierta en los pacientes. De nuevo, intercambiando no solo pequeños mensajitos, sino también enviando, por ejemplo, las cosas que permite WhatsApp, como por ejemplo emoticones, como por ejemplo fotos, etc. Así que los sistemas, digo WhatsApp, pero acá tenemos que incorporar WhatsApp, Telegram y todos los sistemas de mensajería instantáneos. El 42% usan, navegan en Internet con sus pacientes durante la sesión. Después, hay un grupo mucho más grande que le da tareas de navegación a sus pacientes, pero el 42% navegan adentro de Internet. Y las tareas que hace navegando son tan abarcativas como abrirle una cuenta en Facebook a su paciente, hasta ponerse a buscar lugares de vacaciones con su paciente. Digo, recuerden que esto es solo lo que admiten haber hecho los pacientes, no la realidad, no sabemos a dónde llega. Como verán, este simbolito delante es el de Facebook, 10% aceptan todos los pedidos de amistad de sus pacientes en Facebook. Y hasta un 25% aceptan algunos de sus pacientes en pedidos de amistad de Facebook. Ahora estamos discriminando entre los terapeutas que tienen un perfil profesional separado del perfil personal, que hasta ahora este dato no está discriminado. Y el 34% utiliza la metodología de comunicación virtual más antigua que tenemos, que es el Skype. Fundamentalmente lo usan para continuar tratamientos una vez que los pacientes no están en el mismo contexto. Pero hay gente que ya está comenzando tratamientos del vamos por Skype. Estamos hablando del cono sur. Esta realidad es muy distinta cuando nos vamos a otros países, que es mucho más grande. ¿Tenés cruce con experiencia, por ejemplo? Tengo un cruce con experiencia, pero me vas a tener que invitar de nuevo a darle una iniciativa. Si no, una buena respuesta. Es más, yo soy miembro de una sociedad que se llama Sociedad para la Investigación de Psicoterapia, el SPR, Society for Psychotherapy Research. Ahora, en junio, tenemos nuestro congreso anual que se hace en Estados Unidos, en Filadelfia. ¿Alguien va a ir de acá? Dios mío. Es muy importante que los investigadores uruguayos, yo quiero que vayan a ustedes. Los investigadores uruguayos participen, que tienen excelentes investigaciones. Y también a los regionales, a los congresos regionales latinoamericanos de la SPR. Y justamente estos detalles, y ahora fuera de Chile. Cualquiera que quiera más información sobre esto, después me lo pase y yo le mando. Estamos llevando los resultados de este estudio ahora a Filadelfia. Así que, pero el dato más fuerte que yo quería compartir con ustedes, en términos de lo que es bastante contraintuitivo, porque esto yo se lo pregunté, sobre todo a pelea de los psicoterapeutas. Entonces, muchos pacientes nos confiesan que nos han googleado como terapeutas. Así es. Pero ¿qué pasa a la inversa? El 35% de los terapeutas admite que googlea a sus pacientes. Efectivamente. Efectivamente. Mucho más. Ah, bueno. Mucho más. Bueno, por eso vos fijaste la seguridad de los mismos. Ahora, lo interesante es que cuando uno les pregunta por qué lo hacen, ellos dicen, ah, bueno, personas de seguridad, quiero ver quién es a mi consultorio, quiero chequear si lo que me dice es cierto, quiero ver hasta qué punto es capaz... ¿Lo que le dice el paciente o el doctor? No. Qué buena pregunta. No, lo que... Ellos tienen más. Mirá. Parecería que hay más confianza en Google y que el paciente. Prometo a meditar sobre el rato diciendo. Mirá si te parece... Lo chequea en Google y te aparece, no sé, buscaba por la policía o por el rato. Bueno, que básicamente... Por matarse como psicoterapeuta. Las problemáticas que surgen. Una terapeuta cuenta que llega a su paciente con una sonrisita y le dice, la encontré en Facebook vestida de enfermerita hot en una fiesta de clase. Esa es una problemática. Puede ser, en todo caso, uno puede intervenir y puede trabajar sobre eso. Pero es que tiene una gran problema. Puede ser... Era mi hermana, mi hermana. Ustedes no saben, por ejemplo, las problemáticas vinculadas con el envío de mensajes confundidos. Pensé que le estaban dando un mensaje a un amigo y se lo mandé a mis pacientes. Esa es la inversa. Un paciente diciendo. Yo ayer le estaba contando a vos un problema de infidelidad y se lo mandé a mis parejas. Bien. Entonces, todo esto abre la puerta a un hecho. Los heterototas avanzan aún antes de lo que está pasando. No hay ningún marco teórico. No hay ningún protocolo técnico psicoterapéutico que indique googlear al paciente. Al día de hoy, les juro que soberanamente lo busco para ver quién lo manda. No hay absolutamente ninguna acción psicoterapéutica que prescriba googlear al paciente. Entonces, definitivamente lo hacen como parte de una dinámica de transformación de lo que es el fenómeno de la psicoterapia. No hay, en nuestra región, no hay ningún centro que enseñe el uso de tecnologías de información y comunicación psicoterapia. Sin embargo, el 5% de la muestra dice que ellos fueron capacitados formalmente en él. ¿Cuál es notable? ¿Cómo se capacitaron? Si no hay nadie en el centro. En la URES hay un grupo que están trabajando con la TICS para... ¿Están enseñando? Sí, sí. Yo creo que vivía en un país con el Lanza y Banco. ¿Y el Cicoterapia era el mismo? ¿Ven? ¿Ven qué importante? Claro, ¿ven qué importante? Entonces, definitivamente ya no puedo decir este último libro. A lo mejor, esos que me respondieron fueron a lo mejor. Ahora tengo que chequear que allá estoy de Uruguay. Lo que trato de contarles con todo esto es que toda capacidad de predicción queda un poco limitada por el hecho de que los acontecimientos preceden a cualquier tipo de análisis que podamos hacer. Y siempre corremos de atrás ciertas cosas. Y la idea en términos de evidencia de carácter científico es que nosotros podamos predecir estas situaciones. Que podamos hacer análisis más certeros. Que estemos más cerca de lo que ocurre y no tan cerca de lo que debería ocurrir. De lo que se dice. Entonces, básicamente, yo creo que los desafíos fundamentales que tenemos hoy por hoy son, primero, reformular todo lo que son los patrones éticos en relación al uso de nueva tecnología. Por todo esto es lo que les estaba contando. El entrenamiento. Creo que hay que repensarlo. Celebro y voy a estudiar mejor lo que me contás sobre orden. El encuadre. A ver. Más de un teléfono le dice, ya no sé qué hacer con este paciente, lo inscribe todo el Santo Díaz. Bueno, va a tener que reformular el encuadre. También económicamente. ¿Cómo se manifiesta? ¿Cómo se incluye esto? Te cobro... El 100% por cada mensaje. Claro. El 100% por cada mensaje. 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 Bueno, yo les cuento que en Estados Unidos ya existen contratos que incluyen todos los aspectos de cuidado ético en relación a quien tiene que firmar el paciente. Pero también la categorización de laborios por uso de tecnologías asociadas. Así que esto que vos decís, ya está ocurriendo. Todos los que cobran por mensaje son los abogados, no los psicoterapeutas. Así es. Sí. Mucho. Mucho mejor que nosotros. Ahora, el tema es que ya se está incorporando cuando hay tecnologías alternativas, cómo va a ser el cobro diferencial. Y esto, aún antes de saber si sirven o no. Es decir, todavía no hay ningún estudio formal de eficacia de la incorporación de nuevas tecnologías en psicoterapia. No hay un solo estudio. Sí, ya están haciéndose. Antes de que alguien me diga, ya sabemos de un grupo en Estados Unidos que está comparando psicoterapia con o sin psicoterapia tradicional. Porque una cosa es cuando se arman dispositivos específicos tecnológicos. Por otro lado, psicoterapias tradicionales con o sin tecnologías asociadas. Esperemos tener los resultados rápidos. Porque, de hecho, se está haciendo sin saber si funciona o no. Igual, la otra pregunta es, ¿se podría dejar de hacer? ¿Es viable dejar de comunicarse si nunca con los pacientes? Me parece que no. Bueno, entonces... Se impone. Si se impone. Si es una dinámica de comunicación, así como Freud no tenía intercambios pictoriales con sus pacientes. Bueno, ¿cómo lo incorporamos? ¿En qué setting que le interponemos? ¿Cómo lo reordenamos? Nuestro consultorio son parte de las cosas que tenemos que investigar. En relación a todos estos fenómenos. ¿Qué nos pasa? Me encantó hoy cuando decían internacionales y regionales. Me sentí más cerca. Me gusta. Ya no sea internacional, sino que sea de la región. Me gusta ser regional. Desafortunadamente, y digo desafortunadamente en un sentido de situación, todavía en términos de región, somos absolutamente dependientes de lo que ocurra la identidad nacional. Si nos sirve el consuelo, no solo nosotros, sino todas las áreas periféricas que nos forman en Estados Unidos, Europa Occidental, inclusive dos países, tres países de Europa Occidental, y a lo mejor contamos a los escandinavos, seguimos estando por fuera del sistema. Toda nuestra producción, esto me avisa que tengo que estar mirando. Toda la producción que hacemos todavía tiene un limitado impacto en términos de lo que es la incorporación de nuevas metodologías de trabajo, de investigación y de trabajo clínico. Todavía se nos lee poco, tal vez porque nos publicamos, tal vez en inglés, porque nos autolimitamos muy grande, y también porque hay una dificultad muy cierta de que ciertos grupos de trabajo incorporen modalidades. Un ejemplo claro así no queda en los latinoamericanos. Hace un tiempo salió en un auge enorme una modalidad terapéutica llamada ACT, que quiere decir ACCEPT, la definición de la aceptación de los teóricos norteamericanos, que la diseñaron a lo largo de los fines de los 90, del siglo, 2000, es idéntica a la definición de aceptación de Yoma Morita, un contigo de año de Freud, que planteó una terapia basada en la aceptación. Pero, es idéntica. En ningún texto se menciona a Yoma Morita, el tipo que publicó el borrador de TAM, publicó el desarrollo de Rosita, por ejemplo. Entonces se diseña, inclusive el fenómeno de compromiso, y eso también es imposible en hacer lo que se debe hacer, se diseña una acción concreta sobre una definición teórica de uno de los pioneros de acciones de carácter psicoterapéutica, que pocos de ustedes conocen, pero que el tipo tenía un peso formidable en el mundo oriental, y no se toma en cuenta, por ejemplo, uno de los pioneros. Y ni se lo menciona. Bueno, lo mismo nos ocurre todavía. Para que alguien mencione la teoría de campo de los banales, por ejemplo, por fuera de nuestra región, es un milagro. Y, sin embargo, marca buena parte de la agenda de investigación, por ejemplo, el psicoanálisis, que no es la teoría de campo, sigue siendo mencionada por muy poca gente. Digo, un desarrollo bien briloplatense, así se entiende. Hace poco descubrieron a Bledger en cuadros. Hace poco, bueno, lo que pasa es que Bledger tampoco escribía en inglés, por lo cual es muy difícil encontrar a Bledger. Ahora el hijo de Bledger está trabajando en eso. Entonces, todavía estamos demasiado encadenados y todavía nuestro devenir está absolutamente asociado a lo que pasa en los países centrales, y ahí yo tengo un cuestionamiento claro. Entonces, en relación a los escenarios, recuerden, todo esto no deja de ser una idea para debatir con ustedes, no les estoy diciendo que va a pasar el estóndole de los cruces virtuales. La misión de la psicoterapia definitivamente está dos versiones de la psicoterapia, una orientada nada más que a la cura de personas con un diagnóstico psicopatológico versus otro grupo de acciones psicológicas. Yo creo que por toda la evidencia se va a ir profundizando. Sin embargo, también se va a profundizar el debate sobre ello. Con lo cual, yo declaro algo así como un empate mismo. O sea, gente como David Pablo, por ejemplo, cada vez está armando más modelos genéricos protocolizados para que lleven adelante los psicoterapeutas. Sin embargo, cada vez más son los contragrupos que están diciendo no vamos a trabajar sobre modelos protocolizados genéricos, sino individuales. Entonces, frente a cada acción hay una reacción. Eso es lo que estoy tratando de transmitir. Entonces, yo creo que se van a diferenciar claramente y otro subgrupo va a trabajar para que esa diferenciación quede anulada. Con lo cual, en todo caso, pase lo que pase, yo veo un potencial de crecimiento enorme para la psicoterapia. La psicoterapia se involucra más en la acción comunitaria, política y en el cambio social. Esto realmente es un hecho ya consumado. He estado con el mundo hace unos 20 años y yo creo que la tecnología, porque eso es el factor que más se inicia acá, para ellos, la tecnología va a brindar un potencial enorme para ellos. No que va a anular al consultorio del psicoterapeuta, sino que va a expandir al consultorio del psicoterapeuta. La cantidad, por ejemplo, de aplicaciones que se están empezando a desarrollar con problemáticas sociales, como por ejemplo la adicción. Son formidables. Ustedes saben lo que es llevar una aplicación que el sujeto predetermina una cantidad de información. Y si se acerca donde está el líder, el que le vende la droga, el sistema primero le manda un mensaje a la persona y luego le manda a los otros significativos que le involucró. Entonces empieza a haber toda una red de trabajo que cambia absolutamente la visión de lo que es la acción psicoterapéutica en términos sociales. No estoy diciendo que todo sea bueno. Estoy diciendo que todo eso está, como hablábamos hace un rato, se impone. ¿Qué vamos a hacer con esa imposición? Es otro tema. Las guías de trabajo se convierten en parte de la rutina diaria de la práctica clínica. Cada vez están más instalados los protocolos. Cada vez están más instalados los formatos ciertos. O sea, eso realmente. El asunto es que, de nuevo, como contrarreacción, cada vez hay más grupos que trabajan de forma ajena a protocolos. Entonces, de nuevo, se generan como dos grupos claramente diferenciados. Y yo les voy a decir algo. Las guías de trabajo pueden llegar a tener un impacto social formidable ampliando el entorno y la respectividad de la sociedad en relación a la psicoterapia. O pueden tener un fenómeno de estancamiento si son guías de trabajo cerradas, a modo de manuales, sin opciones. Es decir, carecen de flexibilidad porque cada vez son más resistidas por todos los psicoterapeutas que las tienen que utilizar. Y lo que termina pasando es que las usan mal. Con lo cual, ni trabajan libremente ni trabajan protocolizadamente. En relación a la validación, definitivamente hay una tendencia. En este momento, la cantidad de estudios clínicos, al hacer que se están llevando adelante, se está reduciendo. Con lo cual, podemos prever que tarde o temprano va a terminar este monopolio de RCTs, de estudios clínicos al hacer. Un momento. Yo he hecho estudios clínicos al hacer. Yo hago meta-análisis. Para que quede claro que no es que estoy en contra de esto. Digo que, si solo vamos a basar la evidencia de nuestro accionario en estas dos cosas, no va a funcionar. De hecho, no funcionó. De hecho, la American Psychological Association, que fue la asociación líder de fomentar este tipo de investigaciones, hace cinco años tuvo que salir a decir, ya no da más. No encontramos la información que buscamos, así que tenemos que cambiar. Ahora falta que se enteren los investigadores y los entes financiadores. Esto es una declaración ideológica. Para hacer la validación de la técnica, tenemos que hacer traducción contra la traducción base-validación teórica, validación de constructo, validación ecológica. Tenemos que hacer una realidad. Ahora podemos agarrar un protocolo de tratamiento de Estados Unidos, traducirlo y utilizarlo y decir que está validado. Esa es la realidad que se está viviendo hoy por hoy. A ver, entiéndame. Yo creo que muchos protocolos, sobre todo para patologías severas, con simplemente traducirlos y adaptar bien el idioma van a andar, eh. Pero para otras patologías, yo trabajo con un trastorno de ansiedad generalizada. Para trastorno de ansiedad generalizada, yo tengo serias dudas que no haya que hacer una validación cultural, porque la ansiedad definitivamente va a tomar formas y tomas distintos en relación a la cultura. Con lo cual, simplemente traducir un protocolo, irse a formar Estados Unidos, venir a aplicarlo acá y decir que está validado, es una realidad que apunta hacia una extinción cierta y sobre todo un fenómeno de tendencia muy grande. En relación a los agentes de target, esta atención la hizo Arón Pérez. Lo que dijo es, miren, lo que vamos a tener probablemente en un futuro, yo le digo con lo que le viene pegando a don Arón, yo le pediría atención. Lo que vamos a tener en un futuro va a ser una primera línea de recepción de las personas problemáticas en el área de salud mental, que va a ser tratada virtualmente. Por distintos modelos de aplicación, no necesariamente por una aplicación web. Puede haber todo un sistema administrativo de recepción que lo guíe en términos virtuales. Si el paciente no mejora con ellos, va a haber un grupo, una segunda línea de psicoterapeutas generalistas que lo van a estar recibiendo. Y si no funciona con esa segunda línea, va a haber una tercera línea de hiperespecialistas. Esa es una de las vías que más se está viendo en términos formales y que más se está aplicando en estándares en países como Inglaterra o en algunas partes de los Estados Unidos. Todavía a nosotros nos queda lejos, pero vamos a ver cuándo nos queda lejos. ¿Puedo decir que si hubo un médico general o un psicólogo general? Claro, eso es una... No psicólogo, psicoterapeuta. ¿Psicólogo o no? Psicoterapeuta. Sí, va a haber... Permití, me voy a hacer inclusive otra analogía. Un psicólogo terapeuta de trinchera va a haber, ni siquiera sé si general de trinchera. Va a ser una primera línea, lo cual también tendrá asociado todo análisis económico porque esos terapeutas no van a tener ni la misma jerarquía ni la misma formación de los especialistas. Y es todo un debate muy fuerte. Entonces podés como generar dos clases de psicoterapeutas a nivel técnico y a nivel profesional. Y eso es bastante polémico y a mi entender bastante desagradable. Y sobre todo, y aún peor, no hay evidencia alguna que te diga que vaya a funcionar bien. O sea, no hay evidencia alguna que... A ver, hay análisis hechos sobre la eficacia. Y en realidad, en realidad, es sobre la efectividad de tratamientos llevados adelante por psicoterapeutas, de alto prestigio para sus psicoterapeutas. Y no diría sin prestigios. En todo caso, no con un prestigio marcado y las diferencias no son significativas. Yo quedé pensando, cuando voy a la otra, en relación a la comunidad y la política, ¿no? La expansión de la psicoterapia. Evidentemente, nos hemos pensado por fuera de los diseños de política sanitaria, de los sistemas. Ya. Digo, porque en Uruguay, bastante nuevo, existe este grado de salud que ha incluido y que no se está haciendo, no se está acelerado. En estos momentos, seguimos pensando en la forma de institución de la psicoterapia en el público y privado dentro del sistema sanitario. Y va a depender mucho esto. En realidad, esto que voy a decir, bueno, la recepción virtual, qué sé yo, de hecho, se hace y se hace en forma personal. Es decir, de esa graduación está el equipo de recepción a nivel público privado, lo que vos llamás el psicoterapeuta generalista, es el psicólogo que hace la psicoterapia, pero, bueno, hay derivaciones a la institución. Digo, todo esto me parece muy interesante, esto que me he pensado, que está muy abrochado en cada país, en cada comunidad, la posibilidad de la implementación del sistema sanitario. Pero Uruguay, te voy a decir algo, Uruguay es una rara vez, un fenómeno buenísimo, porque es tal vez uno de los pocos países en donde los psicólogos tuvieron una participación directa en cómo se implementa dentro del área de salud laboral. En países como Estados Unidos fue el puesto. Te diría que recién vas a encontrar en países, por ejemplo, como Suecia, en Uruguay, esa misma probabilidad, donde, por ejemplo, los otros finalmente lograron cambiar todo el sistema de inclusión y de tratamientos y de regar todo lo que se había impuesto desde los criterios económicos. Así que Uruguay es un privilegio. Está bueno que no te haces así, porque nosotros no tenemos la pica visión de incidencia. No se olviden que yo te acompañe. Entonces, ¿cómo se recibe el paciente? ¿Qué tipo de tratamiento? ¿Cómo se le da el término de sistemas de medicina de aseguradoras? Para asegurar que no depende de lo más mínimo de ningún grupo profesional de psicoterapia. Así que yo, ya sé, uno siempre cuando se ve a uno mismo y dice, che, debería haberme peinado la pica. Pero yo le puedo asegurar que en contraste con otros países, Uruguay, no solo en eso, sino en unas cuantas cosas son muy buenas. Sí, lo que pasa creo que también es que para armar el plan nacional de la ley digital, que intervinieron después del escenario, quizás no con las mismas fuerzas, pero en principio estábamos de esa manera, y los comités de recepción justamente que no tienen que integrar, que te atras, psicólogos, y tal. Y a veces estábamos. Lo que pasa es que en el momento de la instrumentación, y cómo están en juego los aspectos económicos y del modelo, del sistema privado, no hace nada, del sistema mutual, ahí, bueno, se pervierte. Sí, también hay tradiciones previas que siguen quitadas, también hay modos, ahí hay un montón de cosas que preexisten y que entonces se suyen. Pero la verdad, lo que hay, a ver, permítanme mostrarles el medio vaso lleno, desde el otro lado de... yo en un montón de cosas lo veo como un muy buen modelo, y sobre todo muy mejorable, si ustedes tienen la potencial de... A ver, cualquier forma de modificación de la gestación del sistema de salud en la Argentina conlleva, por ejemplo, todo un trabajo en relación a lo gremial, por ejemplo, de la gestión gremial, que en un momento lo fue imposible, es realmente feroz. Y digo un ejemplo de la parte que menos me preocuparía, mucho más me preocuparía, por ejemplo, los intereses económicos en el pueblo, por lo tanto lo vuelve a ser una actividad. Así que, esa es una de las cosas. Yo creo que cuando uno hace estos juegos de pensarse a futuro, tiene que posicionarse también en tanto de donde están hoy. Ustedes hoy están comenzando, tal vez, un proceso con el resto del mundo, que no se hace muchos años, pero como empiezan después, aprendieron muchísimo de los errores propios, de errores ajenos, y de algunos propios y los están mejorando. Sí, hasta lo mismo, más en el sentido de que yo acuerdo contigo, que el medio avance llega, porque el año pasado, fue en un congreso de psicología física en Semillas, y había varios colegas de España, y que planteaban que están luchando para incluir la psicoterapia en los sistemas de salud. O sea, ustedes se imaginan la cantidad de países que no cuentan con ningún tipo de acción psicoterapéutica, donde se dice que nacieron. Así que, brindemos por nosotros que sí los tenemos. Ahora las tenemos que mejorar, obviamente. Yo creo que ya estoy súper excelente. Sí, Andrea. Les pido disculpas. No, pero te quedamos. Bueno. Acá hay un fenómeno muy grande. Todavía, todavía, por lo menos, no me manifestaron esas caras, pero bueno, yo estoy presentando estos resultados en el grupo de colegas. Hago equivalentes pequeños de focogrup para que sean una idea para sacar información. La cara de horror de ciertos grupos, sobre todo en relación a la visión de la tecnología en la psicoterapia tradicional, es enorme. Y muchos de ellos ya me ha tocado que uno se levante y me diga el único vínculo posible, el vínculo transferencial que sea en el consultorio, nada más sirve en el tratamiento y se puede hacer. Eso es lo que le dicen. No, bueno, está bien. Esa es su visión y lo respeto, pero lo que decíamos, no es viable, es viable, ciertamente, pensar que no le vas a mandar un WhatsApp a tu paciente. O sea, le dices hoy por el vivo WhatsApp o por lo que sea. Y esa es una de las cosas que yo creo que más pone en riesgo a ciertos grupos. Yo creo que lo va a llevar a la extinción, que no van a poder comunicarse con los pacientes, ¿se entiende? No van a encontrarlo. Claro. Si no abre una cuenta de WhatsApp. Claro. Claro. ¿Por qué me llama por teléfono pudiéndome mandar un mensaje? ¿Por qué me colgó el visto y no me respondió? Pregunta. 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 Pregunta.